Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de AuraFacil.com Ahora, conoceremos sobre las palabras que se escriben con la letra J. Se escriben con J las palabras que terminan en AGE o en EGE. Por ejemplo, CORAGE, GARAGE, EQUIPAJE. Espero que el tutorial te haya servido. Practica con los ejercicios que se encuentran en la lección. Para más cursos, videos y ejercicios, visita AulaFacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online.